Te amo con suprema idolatría que quisiera el poder omnipotente del divino Creador En este día para vivir contigo eternamente Y ser uno del otro imprescindibles en la muda elocuencia de los besos Y tener nuestro nido en lo intangible donde nadie perturbe mis excesos De todos tus amores tengo senos Te amo como nunca te han amado Y para darte todo lo que anhelo Ventaré el placer en el pecado Cuando la vida eterna se desprenda Y el infinito muera, muera en el olvido Que dará nuestro amor como un ofrenda De dos que aunque pecaron han vivido De todos tus amores tengo senos Te amo como nunca te han amado Me han amado y para darte todo lo que anhelo Inventaré el placer en el pecado Cuando la vida eterna se desprenda Y el infinito muera en el olvido Que dará nuestro amor como un ofrenda De dos que aunque pecaron han vivido De todos tus amores tengo senos Te amo como nunca te han amado Te amo como nunca te han amado Y para darte todo lo que anhelo Te amo como nunca te han amado y para darte todo lo que anhelo Y para darte todo lo que anhelo Ventaré el placer en el pecado Cuando la vida eterna se desprenda Cuando la vida eterna se desprenda Y el infinito muera en el olvido Que dará nuestro amor como un ofrenda De dos que aunque pecaron han vivido De dos que aunque pecaron han vivido Acordiéndolo Y el infinito muera en el pecado Y el finito muera en el pecado ¡Gracias!